Isabel Díaz Ayuso, bienvenida. Muy buenos días. Después de una campaña que, siendo dura hasta ahora, a partir de ahora ya se convertirá en agotadora. Sí, pero vamos, no nos importa. Estamos en plena forma y dispuestos a dar todas las batallas. Bueno, hay dos asuntos fundamentales, porque además yo creo que pregunten también los demás, porque si no, si lo trato bien, porque lo trato bien, si lo trato mal, trato mal. Ayer todo era con lo de la entrevista con Valls. ¡Se ha rendido al gabacho! Y otros. Tenía que haberlo tratado mejor para un francés que viene a defender a España. ¿Estás seguro? Pero, en fin. Pero Isabel tenía, tiene como todo el PP de Pablo Casado, lo que estábamos comentando ayer a propósito del programa electoral, aparte de que es demasiado largo. Básicamente la credibilidad, es decir, que no es el PP de los cuatro que vimos hacer, no es ridículo, sino algo mucho peor, en el juicio del 1 de octubre. O sea, que no es el PP de Mariano, ni de Soraya, ni de Montoro, ni de Zoido. Es decir, el que se quita los problemas de encima. Y este es un problema que es un poco difícil saber hasta qué punto te pueden creer o no te pueden creer. Yo creo que el problema de la ventaja, la única ventaja que tiene el PP de Madrid es que la continuidad en la Comunidad de Madrid se ha mantenido con todos, sobre todo en materia fiscal, en otras materias. Pero esa, digamos, es la piedra angular del tipo de comunidad que creó Esperanza Aguirre y que la han mantenido todos, Ignacio González, Cifuentes, Garrido, y ahora pues aspira a reeditarla Isabel Díaz Ayuso. Pero esta es la única ventaja que tiene. Lo demás son todo desventajas. Tiene dos partidos, no enemigos, pero sí adversarios, por lo menos que a la hora no se puede votar de momento a dos a la vez. A mí me gustaría esta selección de poder votar, pero eso no se puede. En el Senado. Pero, ¿cómo está habiendo, digamos, esta recuperación, lo que antes planteaba Jesús Cacho, esta recuperación, digamos, de la confianza del votante? El votante del Partido Popular nos pedía dos cosas fundamentales. Una era la renovación y otra el rearme ideológico. Y eso con Pablo Casado está más que garantizado. Pablo Casado, que se le ha estado últimamente acusando, oye, de una cosa y de la otra, de extremo por un lado y de cobarde por el otro, del vuelo de la gallinacia, nos han llamado ciénaga, nos han llamado de todo últimamente. Sinceramente está haciendo las cosas con la mayor de las valentías. Yo siempre he dicho que es una persona muy valiente y lo es porque ha dado claros ejemplos a lo largo de su vida. En su vida personal, el azar, le puso en esa situación y él optó por el camino más difícil, cuando fue, por ejemplo, el caso de su hijo, que siempre lo digo, cuando le dijeron, vas a tener un pequeño contigo, que va a ser un grave problema para ti, que esto no se sabe cómo va a acabar. Y él dijo, yo voy a defender la vida y voy a tirar por el camino difícil porque quiero seguir adelante con él. El Partido Popular pasó también por un momento excepcional y él pudo optar por ser diputado nacional, por dejar las cosas pasar y que se renovara de aquella manera, es decir, de ninguna. Y él dio un paso adelante y dijo, hay que renovar el Partido Popular de arriba abajo y dio una batalla, que estaréis conmigo, que es complicada y que además ha sido histórica. Bueno, de hecho, nadie pensó que podía ganar. O sea, pero bueno. Y ahí estuvimos cuatro valientes diciendo, vamos a empezar desde cero esta reconstrucción porque creemos que tiene que ser o este partido o nada, renovarse o morir como todo en la vida. Pero también es una persona que no rehuye ningún debate ni ninguna entrevista, sea donde sea. Luego, con una persona valiente, decidida, comprometida y que de verdad tiene el Estado y el país, no solo en el corazón, sino en la cabeza, ha dado un paso adelante, todos con él. No, pero perdóname, te voy a tutear porque si nos tuteamos fuera me parece un poco fingido el boseo, ¿no? Pero yo le pregunto a Isabel Díaz Ayuso. O sea, Pablo Casado, yo ya sé que la gente de Pablo Casado tiene una gran opinión de Pablo Casado. A mí lo que me interesa es, usted como candidata a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid ha sido el refugio de las libertades en los últimos 25 años. Y a mí lo que me interesa es ver cómo en Madrid, cómo en la Comunidad de Madrid, que es un ecosistema bastante complicado, con un mapa de partidos mucho más complicado que el anterior, yo de hecho ya no sé cuántas candidaturas hay, porque ayer vi que Analfamato se presenta contra Carmena, con Romy Arce, además, para escoltar la propuesta enriquecedora. Pero en la campaña, ¿cuáles son los obstáculos que está viendo, o por lo menos entreviendo? Porque tú ves cuando un mensaje llega y otros que cuesta más. Hombre, mi principal obstáculo se llama Pedro Sánchez, porque de nada me va a servir bajar impuestos o seguir defendiendo lo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid sin regionalismos, si después tenemos un gobierno de España completamente sectario, radical, que utiliza todos los medios a su alcance para perpetuarse en las instituciones, como está haciendo, y que además en la autonomía de Madrid tiene como cómplice a un socialismo que no hace nada, que no dice nada ante lo que pasa en Venezuela, ante lo que pasa en Cataluña, ante lo que pasa con el separatismo racista, ante un gobierno que eso sí que está compuesto por cloacas, ellos que hablan de cloacas, el partido de las mayores cloacas que hemos tenido en la historia de España, que ahora mismo está ahí, precisamente con qué socios. Luego, todo lo que yo pueda proponer para la autonomía de Madrid, que es mi responsabilidad, de poco puede servir si dentro de tres semanas tenemos un gobierno socialista que pacta con los mayores enemigos de la libertad y de la unidad de nuestro país. Ahora, yo como responsable de la Comunidad de Madrid, ¿qué voy a hacer? Primero, el que preside una comunidad autónoma es un delegado del Estado en esa autonomía, es decir, yo tengo un compromiso con todo el país, tengo un compromiso con todos los españoles, pero también hay que tener en cuenta que además Madrid es especial, sin regionalismos, porque el Partido Popular nunca ha gestionado con regionalismos, hemos construido este laboratorio de libertad que nos ha permitido ser la casa de todos los españoles, yo de hecho siempre hablo de los españoles en Madrid, porque aquí somos personas de todas partes, también de la ciudad de Madrid, pero esa es la gracia, la esencia de Madrid es que ha permitido precisamente que aquí cada uno lideráramos nuestras vidas. Pero es la capital de España, si lo chocante es que ha sido la comunidad la que ha hecho de capital, eso es una cosa por razones puramente ideológicas. Yo un problema muy serio que veo aquí es que entre muchos votantes de Madrid tenemos metido a la cabeza lo de fuera autonomías, de qué sirven las autonomías, porque es cierto que cuando tú vives, por ejemplo, como yo en Chamberí, que tengo cuatro líneas de metro, 72 autobuses, tres hospitales, pienso, a mí y lo demás, que me lo quiten. Ojo, por el medio hay una administración que lleva la sanidad, los servicios sociales, la educación y la política fiscal del motor económico de este país. Y esta región, precisamente porque ha permitido que las personas lideren sus vidas y de manera solitaria ha conseguido que una persona pueda abrir y cerrar su negocio a la hora que considere, que elija el hospital que considere y que elija el tipo de educación que considere. Entonces, a mí cuando me hablan de a mí para qué me sirven las autonomías, pues sirve para que aquí, por ejemplo, haya un refugio frente al socialismo, que cuando Esperanza Aguirre estaba creando hospitales, Zapatero estaba quebrando los servicios públicos por toda España y cuando Esperanza Aguirre liberaba la Comunidad de Madrid para fomentar esa libertad de concertada pública o privada, Zapatero intentaba imponer educación para la ciudadanía por otros sitios. Es decir, nos hemos dado una isla de libertad en la Comunidad de Madrid, como digo, sin regionalismos y sobre todo porque hemos dejado siempre y hemos creído que aquí la persona viene a liderar, no viene a que le subvencionen, a que le tutelen, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Y por eso somos líderes en reducción de listas de espera, en creación de esos hospitales y además tenemos los mayores hitos de la sanidad pública de todo el país. Ahora bien, yo entiendo que no son reinos de taifas, que hay que seguir haciendo reformas, que como bien dice Pablo Casado, tenemos que quitar ese poder excesivo de las comunidades autónomas y que tenemos que unir un único país. Mañana, por ejemplo, tengo un desayuno informativo con Juan Manuel Moreno y Juanma y yo vamos a hacer propuestas de cómo desde la lealtad, no desde esa deslealtad que sí han utilizado, por ejemplo, los nacionalistas, se pueden hacer grandes cosas desde España. Yo estoy aquí en confianza, Isabel, y ya pasó la palabra. ¿Usted no le está sorprendiendo el desempeño de Juanma, Juanma no, Juanma Moreno, Juan Manuel Moreno Bonilla, que como candidato, no voy a decir que era el mejor que he conocido, y en cambio, desde que está en la presidencia de la Junta, además, trabajando con Ciudadanos y con Vox, porque eso están jugando, digamos, en el mismo equipo y se nota, están desarrollando en el último mes una cantidad de iniciativas que además, y además él lo dice, el otro día cuando estuvimos haciendo el programa en Sevilla decía, no, no, yo quiero la fiscalidad de Madrid, yo quiero la sanidad de Madrid, o sea, lo que yo quiero es que vuelvan los andaluces que se han tenido que ir a Madrid para poder heredar, para que los puedan operar, etcétera, pero no le ha sorprendido, digamos, el cambio de registro del candidato al gobernante. Hombre, entre otras cosas porque como candidato muchas veces no se le escuchaba y porque además que cuando Juanma dio un paso adelante ahora en la Junta teníamos de repente el electorado fragmentado y los medios muchas veces no le escuchaban, pero ha propuesto siempre lo mismo y ahora, él desde Andalucía, yo desde Madrid y con Pablo Casado en la Moncloa puede empezar a ver de verdad esa competencia sana entre comunidades autónomas, por ejemplo, en materia fiscal que es algo estupendo, a mí me parece muy bien, de hecho lo hemos dicho muchas veces y yo en broma, voy a bajar tanto los impuestos que le voy a hacer competencia a Madrid y yo, pues mejor, es que de eso se trata. Así los bajaré yo más. De eso se trata. Y mira cómo sonríe Cacho. De eso se trata. Lo que no puede ser es que nosotros desde Madrid con los mejores servicios públicos estemos pagando, estamos los mejores servicios con los menores impuestos y que desde el gobierno de España nos empiecen a freír a impuestos como pretende hacer pues Pedro Sánchez y por supuesto todos esos socios que lleva a su lado que son tremendos. A ver, Jesús, Germán y... Yo de entrada le preguntaría a Isabel de Azayuso si es que es posible hacer comunidad autónoma en un sitio universal como Madrid y si... Yo que soy de uno de los infinitos habitantes de la gran España en Madrid, de los... Un palentino trasplantado aquí a Madrid que encima llevaba un barco. O sea, tú crees que es normal que yo de Palencia eso solo pasa en España. Salió por el canal Frovi está para arriba pero... No te olvides, Federico, que el principal museo marino está en tierra adentro. Oye, 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 oye. Que los que descubrieron América no sabían nadar. Los extremeños, los extremeños conquistaron todo un continente. Todo un continente. No, no, no. Por eso digo que es lo peculiar de España. Eso es muy de aquí. No. ¿Cuál es la dificultad de hacer comunidad autónoma en Madrid en un sitio como Madrid? Campeón de lo universal. Hombre, la dificultad que tenemos es que como nunca hemos hecho precisamente regionalismo y no hemos empleado un solo euro de dinero público en hacerlo, ahora quien vive en la ciudad de Madrid no percibe esa administración. Entonces, el problema de la autonomía que siempre se habla es un problema que solo se da en la capital. Porque cuando vas a otras comunidades autónomas se percibe perfectamente la necesidad de que también haya una administración que sin abusos por supuesto ni duplicidades lleve servicios públicos a rincones muy importantes. Estamos ahora con el debate de yo he oído en cuatro años eliminar el Senado, eliminar diputaciones, irse de Europa, eliminar comunidades. Oye, un momento. Yo entiendo que no puede haber excesos pero tiene que haber una mínima gestión. Y en Madrid quien paga impuestos lo sabe. Aquí tenemos unas listas quirúrgicas a la mitad que en el resto del país. Aquí tenemos una sanidad pública que tiene 85 centros nacionales de referencia. Aquí se trasplantan todos los órganos y aquí por ejemplo se ofrecen unos servicios públicos que no en otros sitios porque se ha sabido administrar de manera responsable y sobre todo de una manera ideológica que es decir dejar a las personas liderar sus vidas. Esas conquistas o sea, esos derechos que disfrutan los españoles en Madrid han sido conquistas del Partido Popular en solitario. Cuando dijimos de suelterrar la M30 estuvimos solos. Cuando dijimos de crear 12 hospitales como hizo Esperanza estábamos solísimos. Cuando dijo de eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones todo el mundo en contra. Sobre todo el Partido Popular en el gobierno. Montoro fue el peor enemigo. De hecho hasta la apuñaló filtrando una declaración de Hacienda legal. O sea, es que... Esas conquistas las hemos hecho en solitario pero ahora sirven de modelo para toda España. Y afortunadamente ahora como digo hay una persona al frente del Partido Popular que ha nacido políticamente en la Comunidad de Madrid que es Pablo Casado y sabe perfectamente lo que tiene que hacer y que este espejo que ha sido Madrid es bueno para toda España. Y además con esa responsabilidad de saber que somos la casa de todos los españoles y yo aunque he nacido en Madrid me siento más española que madrileña y entonces me siento responsable de eso. Tenemos esa responsabilidad. Me importa lo que pasa en La Coruña me importa sobremanera y más que nunca lo que ocurre en Cataluña me importa lo que ocurra en Cádiz. Luego eso ha sido la gracia de Madrid. Hay un dicho que luego no hizo por desgracia en su trayectoria política no hizo honor a ese dicho de esos campanudos que tenía hazaña a veces muy brillantes. Dice a nosotros los castellanos nos quepa llevar sobre nuestros hombros la grandeza del nombre de España. ¡Hala! Venga tal luego quemando iglesias y esas cosas pero la frase y es verdad y nunca quizás como ahora nunca como en Madrid pero estoy recordando todo lo que hizo Esperanza con lo del 2 de mayo la fundación 2 de mayo que lamentablemente cerró Cifuentes no entiendo por qué cuando era uno un refugio yo recuerdo aquí venían todos los que venían huyendo del país vasco porque los mataban los perseguían a veces el propio Pepe todos los iban acogiendo pero es que está Boadella Boadella llevaba los del teatro del canal pues ese 2 de mayo se tiene que volver a dar ahora mismo tenemos que levantarnos ciudadanos de toda condición y defender este país ahora mismo tenemos entre semanas dos caminos o el camino de la tiranía y el camino de la destrucción del país sin ningún tipo de exageración llaman a Pablo Casado Radical porque señala directamente a los culpables y cómo son las cosas no los radicales la situación en la que nos estamos encontrando o esto o un país de ciudadanos libres e iguales con distintas ideas con distintos partidos pero oye que tenemos un país que nos hemos dado en el 78 que nos volvimos a abrazar de la ley a la ley precisamente de una dictadura a una democracia el camino inverso y si la ley ya se sabe lo que espera y que es una gran nación luego ya está bien de país de pandereta himno cutre fachoso y por supuesto utilizar las fachadas de los edificios públicos una de las cosas que más se le ha reprochado al partido popular y desde luego donde vienen muchos de sus males o de su vaciamiento ha sido en la batalla cultural la batalla cultural en la cual todas las tesis socialdemócratas todas las leyes ideológicas han sido aceptadas por Rajoy por el gobierno de Rajoy siete años en los cuales no se ha tocado no se ha tocado ninguna de las leyes infames diría yo leyes que enfrentan a los españoles como la ley de memoria histórica o que rompen las igualdades la igualdad entre los españoles como las leyes de violencia de género las leyes de género en general en general no se hizo nada cuando se pudo hacer y ahora parece que se mueve un poco pero vemos que en Murcia por ejemplo se han blindado esas leyes con un acuerdo a última hora entre cuatro partidos donde el partido popular con Ciudadanos y con Podemos y con los socialistas de Sánchez han firmado el mantener un estatuto que mantiene todas esas esas leyes en Madrid se ha entregado Telemadrid bajo Cifuentes se ha entregado Telemadrid realmente al podemismo más abyecto y militante ¿cómo llamas abyecto a Spiblack que es un modelo de inversión creativa? que es realmente sí bueno la televisión de Ramón Espinar que es más o menos la sexta en pobre o en cutre realmente esos han sido unos capítulos realmente nefastos en la gestión cultural de esa batalla que se tiene que dar Pablo Casado es muy consciente de ello y parece que quiere enmendarlo ¿qué van a hacer con Telemadrid? bueno hemos cometido buena pregunta buena pregunta no se puede ver Telemadrid perdonen el inciso no se puede ver lo has definido muy bien una reflexión amplísima la sexta en cutre está muy bien definida a ver es una reflexión amplísima yo creo que el partido popular ha cometido entre otros errores uno primar la gestión sobre la política solo la gestión y luego intentar contentar a quien no se iba a contentar yo en eso estoy de acuerdo pero también en que hemos estado y de manera insólita solos en los parlamentos solos en la Comunidad de Madrid en la Asamblea de Madrid hemos estado constantemente solos tres contra uno durante absolutamente toda la legislatura como está ocurriendo en Murcia y como está ocurriendo en otros parlamentos y cuando tú tienes que sacar presupuestos y tienes que primar también la gestión de los hospitales pagar nóminas y hacer otra serie de cosas tienes muchas veces que en soledad seguir para adelante y con eso nos ha ocurrido por ejemplo con las leyes de las de por ejemplo las de LGTB Madrid o esto es lo que nos ha ocurrido con Telemadrid nos ha ocurrido con otras muchas cosas por contentar a los que no se van a contentar y porque estás solo nosotros llevamos en el programa electoral se puede criticar o no tú llevar en un programa electoral la ley LGTB con el hecho de ayudar y poner el foco sobre la agresión a unas determinadas personas cuyas familias nos habían pedido por favor estos niños hay estadísticas que nos dicen que el 9 de cada 10 cuando han llegado a la adolescencia han intentado suicidarse a manos del acoso escolar etcétera una cosa es que tú lleves en el programa electoral vamos a ver cómo intentar erradicar esto de alguna manera y otra cosa es que durante el trámite de enmiendas porque estábamos solos en los parlamentos como nos ha pasado con Telemadrid y nos ha pasado con otras cosas gracias entre otros a Ciudadanos las leyes hayan llegado a esos extremos como invertir la carga de prueba que ha pasado también en Andalucía con las leyes de violencia contra la mujer o que ha pasado también con esos llamados chiringuitos de las asociaciones que al final como ha pasado en Andalucía a 9 de cada 10 euros que estaban destinados a la lucha de la violencia contra la mujer no se aplicaba a lo que se tenía que aplicar solo una cosa y yo en eso yo me comprometo a reformarlo una cosa y le doy la palabra a Paco necesito mayoría parlamentaria necesito apoyo parlamentario necesito que los ciudadanos nos voten para hacer ideológicamente frente a todo esto porque en solitario el Partido Popular no puede el Partido Popular tiene que volver a coger la fuerza que tenía y lo que ha sido siempre en España y en Madrid para poder hacer frente a ese rodillo parlamentario que es el principal problema el otro día leí una idea más tenemos que traerlos escribía una no sé si era madre o padre tenía un nombre de sorraros que no sabes y alguien se llama Rubi una madrera pero yo pensé si se llama Rubi no sabes que es Rubi Rubi ella Rubi bueno pero contaba una historia tremenda de estas patologías de sendero luminoso como ya hemos vivido con la eutanasia tuvimos un sendero luminoso pues hay un sendero luminoso con los alumnos que tienen discapacidades pero que se pueden educar siempre que naturalmente tengan una atención especial entonces como el proyecto de Podemos asumido por el PSOE es acabar con los colegios con los colegios de educación especial que son la salvación para esas personas que se educan necesitan más inversión necesitan siempre alguien de apoyo pero gracias a eso prosperan y al final se hacen personas de provecho y para esas familias que se quedarían vendidas bueno para eso y también para los la otra atracción especial que es para los alumnos superdotados que también se quieren cargar los podemitas y a su rueda los del PSOE nosotros consideramos que no hay dos personas iguales ni siquiera dentro de la misma familia luego cada uno ha de crecer y llegar tan lejos como sus posibilidades así se los den así como su bueno y su esfuerzo entonces creemos firmemente tanto Pablo Casado como yo firmemente en la educación especial y en los colegios especiales ha habido alguien que ha hablado con alguien por ahí en altas instancias y le ha dicho lo del palabra inclusivo y ya el inclusivo es lo que yo decido que sea inclusivo perdona inclusivo será lo que yo decida entonces si mi hijo yo ya tengo bastante con tener un hijo que tiene algún tipo de discapacidad y yo sé que mi hijo está mejor en otros colegios en un colegio que está con niños que están las mismas circunstancias porque yo así lo decido y sé que mi hijo está progresando y está feliz en ese colegio ¿quién eres tú? político ¿quién es tú? señor de la izquierda parece que mi hijo se ha de salir de ese colegio en esos colegios se está haciendo un trabajo excepcional el otro día por ejemplo yo estuve visitando he visitado ya no sé cuántos porque esta es una de mis batallas ahora mismo en Madrid la libertad educativa por supuesto como ha pasado siempre y en esos colegios estuve ya a chavales de 13 años que para bueno estaban dando un curso por ejemplo de cómo crear una empresa en el futuro con una responsabilidad y una madurez por cierto con 13 años que muchas veces otros niños no tienen y el respeto con el que se trataban en esa clase como un niño por ejemplo con síndrome de Down tardaba 10 minutos en explicar una cosa y la cara de admiración de sus propios compañeros cómo se apoyan entre ellos eso no ocurre en un colegio ordinario en muchas ocasiones por más que te pongas que sean especiales y luego por clase había un profesor por cada tres alumnos ¿por qué? porque ni siquiera dos niños de la misma edad cuando tienen esas dificultades avanzan de la misma manera entonces como cada niño es único incluso dos niños de la misma familia nosotros tenemos el compromiso como ha pasado con la concertada de darles esa opción educativa si así lo quieren las familias ¿quiénes somos nosotros para decir eso? esa colaboración público-privada en la que yo creo firmemente se tiene que aplicar en la sanidad se tiene que aplicar en la residencia se tiene que aplicar en todo porque si no los impuestos nos llegarían hasta las cejas para mantener todo y donde la sociedad civil llega sola simplemente las autoridades lo que tienen que hacer es estar detrás acompañándolas si se necesita nada más no tutelándolo ni cerrando ni imponiendo bueno pues queda el compromiso claro Paco buenos días Isabel bueno yo creo que no hay dudas sobre el alineamiento ideológico de Isabel Díaz Ayuso en todas las cosas porque las primeras de cambio hizo unas declaraciones al diario El Mundo diciendo que si Pablo Casado no hubiera sido secretario general del PP hubiera abandonado la formación con lo cual yo creo que a ese fue muy clarificador a esas declaraciones pero a mí me gustaría hacerle dos preguntas es verdad que Madrid pues es esa isla de libertad pero es la cara de la moneda también está la cruz de la corrupción ¿cree que el tema de la corrupción le puede pasar factura? eso por un lado y por otro lado todo apunta a que al final dice la dificultad de sacar adelante un programa porque ha tenido un socio digamos Ciudadanos que ha complicado el sacar adelante algunas de las medidas que van en ese programa del Partido Popular pero ahora si las encuestas van en la dirección adecuada tiene que ser un pacto a la andaluza con lo cual la dificultad es aún mayor ¿cómo va digamos a lidiar con esas contradicciones con esas dificultades añadidas? a ver nosotros en Madrid es evidente que lo que hemos sufrido es a ladrones pero no hemos tenido corrupción institucionalizada como ha ocurrido en Andalucía aquí no ha habido tramas para robarle el dinero de los parados y quedárselo para hacer otras cosas aquí los servicios públicos han ido funcionando cada vez mejor aquí hemos ido bajando impuestos progresivamente luego en realidad nosotros yo así lo siento no tengo ninguna mochila de nada y soy renovación para lo bueno y para lo malo con el hándicap de que mucha gente no me conoce todavía renovación es renovación y tanto Pablo Casado como yo vamos a hacer las cosas a nuestra manera no somos herederos del pasado y yo desde luego lo que sí soy es fiel testigo de lo que como todos los madrileños de que lo que ha funcionado bien ha de seguir funcionando así pero reivindicamos dar un paso adelante somos una nueva generación de políticos somos una nueva etapa y por eso pedimos paso y confianza con respecto a Ciudadanos pues es evidente que no nos han puesto las cosas fáciles durante toda la legislatura han llegado a pactar cosas con la izquierda que a mí me han parecido extremadamente graves la última ya de colofón es echar para atrás una ley de farmacias que nosotros queríamos en Madrid por la cual los farmacéuticos podían llevarle las medicinas a sus pacientes si son pues mayores personas con movilidad reducida etcétera que tanta necesidad en Madrid flexibilidad horaria y luego por ejemplo las farmacias rurales etcétera es decir que haya pequeños botiquines en los pueblos de la comunidad de Madrid porque es que somos 179 municipios Madrid no solo es la capital y entonces permitir que los ciudadanos pudieran tener medicamentos en su pueblo oye pues tampoco todo para atrás como ha pasado con leyes de memoria histórica en Madrid a través de PNL etcétera o sea ha tenido un problema de indefinición que le está pasando factura ahora yo espero que les vaya muy bien porque les necesitamos en esto porque por muchas broncas que hayamos tenido evidentemente siempre preferiría a Ciudadanos que al Partido Socialista del mismo modo que siempre preferiría al Partido Socialista que a Podemos luego yo espero que cojan ese voto del Partido Socialista moderado que no lo rechacen tanto y que lo cojan y vámonos todos a mirar para adelante porque aquí esta comunidad no se puede quedar atrás esta comunidad no puede cambiar el sentido de la marcha aquí no se pueden subir impuestos aquí no se pueden cerrar comercios a las 5 de la tarde aquí no se pueden dar una área única sanitaria aquí no se pueden cerrar concertadas ni especiales el camino de Madrid es evidente y todo el que esté en la lucha con nosotros por esa libertad y esa defensa en Madrid y en toda España pues bienvenido hay encuestas que están dando hay encuestas que están dando a Vox por encima de Ciudadanos como entonces sería digamos el socio prioritario sería Vox y no Ciudadanos ¿no? puede ser en ese sentido bueno las encuestas lo que da es que están obligados a andaluzarse porque las encuestas lo que te da es que entre los 3 suman y 2 no o sea eso parece bueno veremos pero en todo caso es verdad que la última que hemos visto el tracking de Telecutre Telecutradiz o sea pero que es el único que hay y además hay que reconocer que eso como están haciendo no sé si semanal bisemanalmente y tal pues como siempre aunque los datos sean escuálidos pero cuando son continuados si te dan una idea yo sé que estamos y que nos vamos a entender con otros partidos y además te digo que aunque yo tuviera una amplísima mayoría también lo haría porque al final lo importante de los parlamentos es sacar cosas adelante importantes y bueno te tienes que entender con otras fuerzas y no pasa nada lo único es que del mismo modo que yo oigo que muchas veces se pide al PP que no ataque a Vox también al revés sería también conveniente porque oye es que en 3 días no sabes las barbaridades también que han dicho de nosotros y yo creo que hombre se supone que tenemos que caminar juntos cada uno ir buscando un electorado e ir a Sabatella unidos pero no de esta manera entonces nos vamos a tener luego que entender a mí eso no me importa pero no hay candidato ni candidata en la comunidad bueno pues porque ahora estamos en un momento de fenómeno donde da igual lo que hagas da igual lo que propongas tú puedes decir como dijo ayer Abascal lo de menos autonomías para pagar las pensiones oye las pensiones se pagan con el empleo y las autonomías dependiendo mal entendidas sí pero bien gestionadas como se están en Madrid si no fuera porque está esta autonomía Pedro Sánchez hoy le estaría gestionando la sanidad a los madrileños y si no fuera por la autonomía pues hoy los socios del gobierno de Sánchez que son de todo menos bueno moderados nos gestionarían la educación en Madrid luego vamos a ser un poco sensatos estamos en esa refriega yo creo que cada uno tiene que mirar a su electorado o cada uno tiene que mirar para adelante ilusionar a cuanta más gente mejor y luego ya juntos pues defender qué país queremos en tan solo tres semanas bueno vamos a ver hay muchas llamadas de oyentes vamos a hacer digamos un resumen Vanessa sí precisamente la futura relación del Partido Popular con Vox es una de las cosas que más interesa junto con la memoria histórica después de la pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno vamos con las preguntas de los oyentes Vanessa sí vamos a escuchar a los oyentes que preguntan también sobre Telemadrid y sobre la gestión del sector del taxi que ha llevado a cabo el sector Garrido el señor Garrido quieren saber si usted la va a continuar y por cierto le felicita mi apoyo a Garrido y a la comunidad de Madrid por no bajarse los pantalones como han hecho en Cataluña a las pretensiones de los chantazistas me gustaría saber si va a tener algún tipo de reparo u objeción en pactar perdón con Vox ¿qué va a hacer usted para recuperar Telemadrid ya que ahora está en manos de los Podemitas? señora Díaz Ayuso usted que va a hacer con la ley de memoria histórica porque Casado dijo ayer que la va a derogar pero en Murcia y en Andalucía la blindan bueno hay que decir solo una cosa en Andalucía no la blindan la van a cambiar por una ley de concordia yo creo que lo mejor sería que no hubiera ninguna ley y el que tiene memoria memoria el que quiere estudiar historia estudia historia pero bueno eso es verdad que en Andalucía sí que es un compromiso que lo explicó Moreno Bonilla y que lo tienen Ciudadanos y Vox hombre Vox quería derogarla que me parece lo mejor pero bueno cambiarla que es una manera de liquidarla no está mal bueno a ver si me acuerdo de todo por un lado sobre el sector del taxi esta decisión que se han tomado en todas las comunidades autónomas ha sido entre otras cosas porque Pablo Casado ha sido la persona que ha dicho y ha dejado muy claro que el camino de la libertad es el único posible y más pues en la capital de España donde entendemos que prima el interés del usuario por encima de cualquier otra cosa y sobre todo ahora en un tiempo en el que la oferta y la competencia es sana y creemos que es conveniente ahora bien de hecho creo que el gobierno regional presenta un nuevo reglamento del sector del taxi que luego veremos a ver pero que bueno que avanza y que de todas formas alguna respuesta sí que le da a las familias del taxi porque creo que han hecho muy mal en las cosas que las protestas han sido erróneas completamente que se han echado encima a los ciudadanos y yo desde luego cuando sea presidente a la comunidad de Madrid no voy a permitir chantajes ni secuestros de los servicios públicos ni de la movilidad de nadie pero que es cierto que el sector del taxi con sus errores también está compuesto por familias humildes que han ahorrado que han cumplido las normas del juego que ahora han cambiado de repente y que hay que acompañarles yo además que soy usuaria del taxi uso todo pero también del taxi lamento cuando hablo con ellos cómo se encuentran y cómo se sienten bueno pues claro sí pero bueno vamos a intentar buscarle también soluciones vamos a intentar de qué manera pueden convivir los dos sectores y primando por encima de todo como digo la libertad nadie está obligado como en Cataluña ni a tener que ir en un tipo de taxi o de VTC o tener que soportarlo de la fachada de la plaza mayor que es una auténtica barbaridad por eso ya dije ayer que no se preocupen los ciudadanos que yo en la puerta del sol no voy a colgar ni las facturas de Venezuela ni de Irán ni de la tuerca yo no seré como ellos no más que nada porque es más pequeña que la casa bueno necesitaría todo el distrito centro necesitaría todo el distrito centro empapelado y que va a hacer como me diga que la va a profesionalizar me da un disgusto tremendo no yo todavía tenemos que tenemos todavía que asegurar que queremos hacer con Telemadrid sí que muchos alcaldes nos dicen por toda la comunidad de Madrid que cuando Telemadrid va a visitar su pueblo ese fin de semana se llenan sus tiendas y restaurantes si tiene un servicio público de bueno de dar luz a toda la comunidad de Madrid lo voy a ver bien pero desde luego le voy a exigir a Telemadrid como al resto de los organismos públicos austeridad rigor en las cuentas y audiencias con respecto luego era el taxi Telemadrid y que otras preguntas Vox a ver la relación que tenemos en Madrid con Vox es buena es sabido y yo no tengo reparos en pactar con ellos ni con Ciudadanos pero desde luego hay cosas que no pueden ser uno no puede pretender eliminar me cargo una autonomía yo soy firme defensora de las reformas no de las revoluciones y tú no puedes eliminar cosas que además no puedes porque necesitas unas mayorías parlamentarias que no tienes y estoy en contra de la farándula constante pasó en Andalucía el principal problema que tenía Andalucía era el desempleo el paro galopante y estábamos todo el día a cuentas de otros temas y lo mismo está pasando en Madrid se podrán criticar cosas pero en Madrid hay libertad educativa en Madrid en los colegios hay libertad de las familias para elegir qué se da y a quién se le da y los resultados son excelentes luego creo que va a costar diferenciarse de nosotros de hecho no oigo nada en Vox o en Ciudadanos que no haya propuesto antes el Partido Popular con relación a Vox una pregunta ayer Maroto que es el director de campaña del Partido Popular hizo unas declaraciones al diario El Mundo en el que decía que a más Vox más PSOE ¿comparte ese criterio? ese diagnóstico? pues hombre en algunas provincias sí en algunas provincias que hay por ejemplo tres escaños uno va para el PSOE otro escaño iría para el Partido Popular o al revés hay un tercero que se nos puede perder no, no, perdón hay que soy de Teruel pero los de los tres escaños uno puede ir para el PP otro para el PSOE y otro para Vox y otro no va a ir para nadie porque al final se va a dividir entre ciudadanos el tercer escaño en Teruel se da y antes se lo llevaba a Podemos el voto que se está disputando entre Ciudadanos PP y Vox siempre se va a quedar repartido entre tres y no entre el PSOE que está sabiendo inteligentemente unir el voto en torno a Pedro Sánchez a través de remover sentimientos de hacer decretazos y de ser el más radielos radicales y precisamente esa radicalidad de Sánchez de hecho ya aglutinar el voto lo concentra en él en Teruel hay tres escaños precisamente por lo que ha adelgazado Podemos puede ser quinta fuerza de manera que aunque hubiera cuatro en las que hay cuatro en las provincias de cuatro es que puede sacar tres los tres partidos de la derecha y uno el PSOE depende del orden depende del orden no sé cómo se explica que tengamos muchísimo más voto que el mapa sea prácticamente azul el mapa de España el número de votos y cuando vamos a los escaños se queda fragmentado la ley electoral habrá que modificar la ley pero desde luego eso no se ha explicado bien y yo creo que Maroto como de costumbre ha comprado la mercancía equivocada pero yo te digo porque me lo creí y bueno pues es verdad a lo mejor y me he puesto a mirar en Libertad Digital hemos hecho dos estudios de asignación de escaños por provincias la de dos que solo es Soria luego está Ceuta y Melilla que tienen uno pero en Teruel tres las de cuatro y las de cinco y todo depende del orden en que queden los partidos al ser cinco ninguno va a doblar a otro porque es imposible que el PSOE tenga el doble o el triple que los demás luego no va a sacar ese voto todo depende del orden en que queden los partidos de la derecha yo de todas formas mi preocupación insisto no es lo que haga Vox y lo llevo diciendo no sé la de tiempo llevo más de antes de las andaluzas ya lo estaba diciendo ni tampoco Ciudadanos mi preocupación es pedirle al votante del partido popular que vuelva a casa el partido popular al partido popular se le pidieron dos cosas renovación e ideología hemos dado un paso adelante estamos una nueva generación al frente y estamos recuperando esencias pero por supuesto mirando para adelante hay otro nuevo partido popular no hay que estar viviendo de la nostalgia nosotros fuimos la casa de 11 millones de votos y queremos volver a serlo y lo importante por supuesto yo en mi derecho legítimo está el de concentrar y pedir ese voto en nosotros porque considero que tenemos las recetas en todos los sentidos lo teníamos en Andalucía para el tema del empleo lo tenemos en Madrid para la sanidad la educación los servicios públicos las cosas esenciales con un gran programa electoral que quiero llevar adelante y que sé que mientras me voten a mí sé que se va a llevar adelante y entonces luego ya en el tema de los pactos nos entenderemos por supuesto aparte de Casado que quedó y por supuesto va a hacer campaña ¿va a invitar a Rajoy y a Aznar? a la campaña bueno, ahora en estos meses desde Leguina a Gallardón a Esperanza al propio Aznar no, no, no me saques hablo con todo el mundo he hablado con todo el mundo yo he pedido consejos a todo el mundo he pedido experiencia y quiero con humildad conocer dónde han estado los errores y los aciertos de otras personas que han tenido grandes responsabilidades antes que yo pero como siempre digo yo voy a hacer las cosas a mi manera yo miro para adelante y tengo la obligación como ahora mismo lo tiene Pablo de mirar para adelante y de hacer y construir otra vez esa casa que insisto tiene que volver a ser el epicentro de esos 11 millones de votos que queríamos un país de ciudadanos libres e iguales y es que estamos centrados únicamente en eso bueno pues muchas gracias Isabel Díaz Ayuso muchas gracias aún la tenemos que ver porque todavía queda sí quedan tres semanas para las generales pero quedan dos meses para las autonómicas y municipales ahora y ahí llegará la segunda vuelta eso es lo que dicen muchos o la segunda vuelta puede ser un desastre y puede ser una gloria como gane Pedro Sánchez va a ser un gran desastre bueno eso está claro porque sin impuestos y con imposibles fíjate con 84 diputados las barbaridades que está cometiendo que ya lo decía el otro día decía hombre es que me he sometido a hacer estos decretazos porque solo tengo 84 diputados y a lo mejor es que no puedes hacer nada sí pues entonces imagínate cómo puede ser nos vamos el viernes a Valencia allí vamos a estar allí en el auditorio de Bancaja vamos a tener a los candidatos a Toni Cantó de Ciudadanos vamos a tener a María José Cataná del Partido Popular y vamos a tener José María Llanos de Vox para la Generalidad Valenciana vamos a estar en el auditorio de Bancaja a partir de las 8 de la mañana la entrada libre para todos los que nos quieran acompañar por supuesto gratuita allí les vamos a acoger con los brazos abiertos claro tú ahora luces bien como dicen los argentinos luces pero pero cuidado esas vértebras ese ejercicio la tal pues con las células madre que tú también tienes o sea y yo yo tengo células madre en Teruel tenemos células madre o sea es increíble recuerda recuerda aquella portada famosa de ABC cuando mataron unos anarquistas unos guardia civiles se salió a un señor de luto y decía los guardia civiles también tienen madre o sea bueno pues tenemos células madre y con Cres Genomic oye que te arreglan las articulaciones de qué manera si la verdad es que tienen unas clínicas estupendas yo estaré el jueves firmando memoria del comunismo ya 21 ediciones en el corte inglés de la calle Colón me gusta Colón me gusta el nombre me gusta lo de y quien no puede ir el jueves al corte inglés de la calle Colón que bueno también firmaremos libros allí también por supuesto en el auditorio de Bancaja como hiciste en Sevilla es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos